Hola a todos, esto es Arqueoferna Gaming y vamos a continuar jugando a Bioshock. Nos habíamos quedado entrando en Neptune's Bounty. Esto significa la recompensa de Neptuno. El Adam es el lienzo de la modificación genética, pero los pláspidos son la pintura. Dr. Suchong, Ryan desmonta operación de contrabando. Ponteñe y botones, vale. Ok, para empezar tenemos aquí un tío crucificado. Que siempre viene bien. Voces siniestras. Ya has disfrutado de la compañía de Andrew Ryan. Eres quien levantó este lugar y también quien acabó con él. Nadie sabe exactamente qué pasó. Quizás se volviera loco. Quizás el poder le afectó. Quizás simplemente decidiera que no le gustaba la gente. Lo mires como lo mires murieron buenos hombres. Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de pescados Fontaine. Nos veremos allí. Vale. Tengo un punición. Vamos a llegar aquí. Bueno, voy a guardar el juez allí. Voy a botarme ahí. No hay nada de ahí. Ya tenemos aquí un peble. Quiere más de peor. Ok. Vamos a tener que quitarlo de esto también. Categoría elegida. Tónico físico. Tónico físico te hace más fuerte. Y más poderoso. Creo que no tengo ninguno. ¿Cuándo tengo el peor? Sí, vale. Este sí, lo tengo. Carga estática. Aquí no tengo nada. Esto no lo puedo decir. Sí, pero esto parece que no lo puedo... Un banco genético sirve para cambiar unos plasmidos por otros. Aquí dispondrás de todos los plasmidos que hayas recogido hasta el momento. También puedes usar el banco genético simplemente para revisar tu colección de plasmidos. Los plasmidos se dividen en cuatro categorías distintas. Activos, físicos, ingeniería y combate. Para revisar tus plasmidos o cambiar alguno de ellos, elige primero la categoría que te interese. Luego elige el plasmido que quieras quitar. Y por último, echa un vistazo a la lista de plasmidos que hayas reunido de esa categoría y elige el que quieras incluir. Siempre puedes volver a instalar el que acabas de quitar. Si sigue siendo el que prefieres. Este no lo he probado. La verdad es que me gusta mucho. Tenemos telequinesis, incineración. La telequinesis me ha gustado mucho. Me he dejado la telequinesis. Sonido de la telequinesis. Sonido de la telequinesis. Sonido de la telequinesis. Sonido de la telequinesis. Están buscando la telequinesis. En la cabeza. Entre las dos vistas, Bueno, esta ha sido muy sencilla Bueno, tengo un poco dinero de la plataforma, así que no puedo perder mucho más Muy bien, las sombras siniestras de la pieza de los garfios Esta es la que sale al principio Ah, mira, se ha dejado los garfios aquí Que bien Si, por el entrante seguíamos Ah, bueno, es un callejón sin salida Pero bueno, voy a seguir la flecha Si, voy a seguir la flecha Para no perder más tiempo Vamos Pero los días pasan volando Venga, no digas Vamos Voy a seguir la flecha Voy a seguir la flecha Vamos 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 ¡Chaca! 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 Vamos a salir ahora de aquí sin... ...sin botiquines y sin nada, eh. Ay, ya. Espérate, lo que vamos a... ...se lo vamos a cambiar. Y le vamos a poner el rayo. ...que algo ayudaba, eh. Bien, le vamos a poner la incineración. Vamos a ir así. Si es que todavía está ahí. Está ahí. ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué putre! ¡Sí, pobreza! ¡Vamos! ¡Qué desastre! Voy a tener que cargar la partida. Estoy en la última. Si me haces un botiquines, no puedo más. Y si me haces un botiquines. No puedo más. No puedo. No puedo. Estoy listo para irme al atano, señor Pe. ¡Dámela! ¡Suscríbete al canal! ¡Dámela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prácticamente igual que el otro Vale, maravilloso Magnífico 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Señor ve todo! ¡Vamos a pirapiar la monta granada! ¡Suscríbete! ¡Un rollo de este! ¡Es la maestra de vete! ¡Suscríbete! Ehhh, oye Anda, más la leche Buena vez Se ojo bien ¿Qué pasó? Me cagó ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Te has notado amable con mis pequeñas? ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio Adi, ten a como quieres recompensarte la recompensa estará dentro del osito de peluche en un jardín de las recolectoras ¿Lo que es? ¡No! 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 Aquí todavía no tengo nada ahí ¡No! 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 Lanza objetos contra tus enemigos Atrapa incluso Pues... Venga, sí ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya! 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 a lo que está haciendo pues... vamos a hacer una mano esto ya... tengo un señorito un rato de invernales, hay valor a tus enemigos, los añicos esto es con lindal traduce el daño físico esto me viene bien no consigues un poco de salud eh machaca maquinas aumenta el daño que hace si te recaje no leita al pirata cuando logra piratear algo consigues un poco de salud mira eso pirata veloz ah interesante rompectrán nuevamente me llevo ingles no me interesa ah no 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 he no 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 ¿Quién puede culpar a una mujer que quiera algo de variedad? ¿Quién puede culpar a una mujer que quiera algo de la mujer que quiera? ¿Quién puede culpar a una mujer que quiera? Alas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. ¡Hace falta estar loco! Pero si vas a la oficina del Capitán del Puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo Peach... ...yo podría hacer algo por ti. ¿Y ha sido eso? Amigo, estás jodido. 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 Sed buenos, portados bien. Si lo bien no conduzcáis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.